Música Cuando partire me voy, jugando la cordillera, dando el corazón contento. Una chileña me espera, dando el corazón contento. Una chileña me espera, y cuando vuelva de Chile, entre curas y quebradas, dando el corazón contento. Una chileña me espera, y cuando vuelva de Chile, entre curas y quebradas. Música 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 Música